Se graba el Boston, desde Culiacán, Sinaloa hasta Los Ángeles y sus alrededores Fierro, compa Rubén Aquí venimos, paso a pasito Corra a Boston, siempre al ras de la mirada Este joven es depilándose raja Tomando las riendas que dejó su padre El chávalo se distingue donde ande Muy tranquilo es este amigo Su presencia de volada de notarse Y ahora que se encuentra alegre El chávalo de seguro va a enfiestarse Siempre en uno ya el pendiente del trabajo Con permiso el chancano está inquietado Como parte del equipo con Bajabi De aquí le mando un saludo mi estimado Muy bien todo está marchando Los negocios para adelante avanzando Buen camino el recorrido Firme estamos y no vamos a rajarnos La banda y el norteño acapele de escuchar Con una dama bailando al viento me agrada más Con whisky to botecito mi mente pongo a pensar Corte da pero curtido De buen cerebro es el primo Sin hacerles tanto alarde no es de pleito si es sencillo La humildad siempre ha llevado por delante No presume de riquezas es muy noble Las fiestas también junto con desveladas Se frecuentan muy seguidas Se frecuentan muy seguidas las parrandas Sin hacerles tanto ruido En la ofi por las quintas ya me han visto No la llevamos tranquilo Tomando condamas y también amigos Cuentan con grandes y buenas amistades Si se ocupa hay gente que lo respalde Aunque no sea de problemas En la ofi por las quintas ya me han visto Pero no falta el que quiera correntarse Impactante su mirada En el rostro se le notan las agallas Responsable, inteligente A su familia siempre la trae en mente La banda y el norteño acapele de escuchar Con una dama bailando al viento me agrada más Con un buisquito, botecito, mi mente Pongo a pensar, corte edad pero cortido De buen cerebro es el primo Sin hacerles tanto alarde No es de pleito si es sencillo